Sigue imparable el Cruz Azul, jugando cada vez mejor, dominando cada vez más a lo que juega. Ahora venció a los Pumas en la cancha de Ciudad Universitaria, los venció a domicilio. Desde el minuto uno se puso arriba el Cruz Azul, una gran jugada de Rotondi por izquierda. Rotondi que sigue siendo desequilibrante, recuperando, distribuyendo, cubriendo esa franja izquierda como ningún otro lo hace actualmente en el fútbol mexicano. Excelente Rotondi, el trazo lateral un poco en diagonal para Sepúlveda, que mide muy bien la pelota y define a la perfección. Esas jugadas que cada vez realiza mejor el Cruz Azul. Al minuto ya estaba arriba. A los 12 minutos viene el cabezazo de Rivero, aprovechando la pésima marca de los defensores universitarios para el 2-0. El Cruz Azul seguía dominando, dominaba ampliamente. El primer tiempo le salió barato a Pumas ese 0-2, esos dos goles en contra. Para la segunda parte mejora. El cierre del primer tiempo, de hecho, Romo, otro jugador importantísimo, Romo estuvo muy cerca de meter el tercer gol, un balón que va al palo, casi al cierre del primer tiempo. Para la segunda parte sí mejoran los Pumas, asumen una postura un poco más agresiva, tratan de adelantar líneas, tienen un poco más la pelota, pero el Cruz Azul los controla con relativa facilidad. El manejo del Cruz Azul excelente. Ya no fue el Cruz Azul arrollador de la primera parte, pero sí un Cruz Azul muy maduro que manejó a placer esa ventaja que con todo merecimiento había adquirido. Se ve cada vez mejor el Cruz Azul, no porque hoy haya sido más espectacular que en otros partidos, no fue brillante ni mucho menos, pero sí es un equipo que ya ha dejado atrás esos pequeños lapsos de incertidumbre. Ya tiene varias jornadas en las que no permite que el adversario lo domine o le juegue por encima de su propio fútbol durante pequeños lapsos, como sí lo hizo en el arranque del torneo ante varios adversarios, a los que después terminaba superando con claridad, pero que permitía que durante algunos lapsos los adversarios se le pusieran encima en cuanto al fútbol desplegado. Tiene varias jornadas que el Cruz Azul desde el principio impone condiciones y después maneja a placer los marcadores favorables que sabe ir gestando. Es un Cruz Azul muy maduro, pensando ya quizá en cómo encarar la liguilla. Estará en el primer lugar, está a punto de asegurar matemáticamente el primer lugar. Sigue en pos del récord de puntos en torneos cortos de 17 jornadas. Está cerca de alcanzarlo, pero sobre todo está consciente de la importancia de ser más consistente dentro de un mismo partido. Ya no es el Cruz Azul que puede desaparecer 15 o 20 minutos y después termina arrollando en los siguientes 70 o 75 minutos al rival. Ya es un Cruz Azul en ese sentido con más empaque, más equilibrado en su juego. Sigue siendo agresivo, ofensivo, espectacular, pero sin desprotegerse en su aparato defensivo. Cada vez más amplio el margen de este Cruz Azul de favoritismo. Es el claro favorito para alzarse con el título, cada vez con mayor margen. Claro que no se puede descartar que algún otro sorprenda, pero cada vez se ve más distancia entre el fútbol que despliega el Cruz Azul y el fútbol que despliegan los demás.